¿Qué es el Día Mundial del Medio Ambiente? Celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, en esta plaza y en distintas plazas de San Martín, con las escuelas, con los chicos, con talleres, con juegos, con la posibilidad y la idea de concientizar el cuidado del medio ambiente, de la tierra, del agua, de los recursos no renovables y de todo lo que tiene que ver con la vida de nuestra gente. Y lo hacemos, me parece, compartiendo un día hermoso como hoy. En el Día del Medio Ambiente, los jóvenes por San Martín estuvimos participando en las distintas plazas del municipio. Hicimos una charla con la gente, con los vecinos, con los chicos en la plaza, donde les enseñamos y les mostramos cómo separar los residuos y la basura y clasificarlas en distintos tipos. Separando y reciclando lo que son los residuos secos, lo que es cartón, bases plásticos. En 12 puntos de la ciudad de San Martín, donde el municipio colocó 12 puntos verdes en el programa que se llama Reciclar y Separar. Con un trabajo muy fuerte del municipio en el reciclado en las escuelas públicas y con un trabajo que estamos empezando a desarrollar en distintos puntos verdes, supermercados y centros comerciales donde la gente puede ir y dejar los materiales reciclables, el cartón, el papel, el vidrio, bueno, todo lo que nos tenemos que ir acostumbrando a darle valor, a reciclar, a recuperar. Esa es la idea, la idea es concientizar, la idea es generar conciencia, movilizar a los vecinos, a las organizaciones, a las escuelas y también trabajar en distintos programas que nos permitan ir mejorando el tratamiento de la basura. La basura no puede ser un problema, la basura es un recurso y la conciencia de toda la comunidad en este Día Mundial del Medio Ambiente para nosotros es muy importante.